Música Por fin Bueno, buenos días a todos Como están las conferencias de la Ciencia de la Ciencia Hoy voy a ver con los que más nos acompaña Andrés Alastar Hola Andrés, yo inicié la diaria Y vas a preguntarle primero si cambié en algo Y por qué para él no puede estar en la línea Y cómo recibe usted la llegada de Diego Arias Que es un tipo como un recorrido importante Como futbolista, con historia Y ahora que se está Necesito de entrenador Bueno, de nada, buenos días No, creo que todos siguen igual Todos estamos luchando para el mismo lado Todos vamos a salir a Buscar la victoria en casa y nada Creo que es una experiencia que nos brinda Diego Arias, como tú lo dijiste Un jugador de bastante experiencia De bastante recorrido y nada, vamos a salir A buscar el resultado A través del proyecto de la Isma Con el sistema de peorlado El equipo lanza mucho jugador de la TAC A usted le toca muchos sacrificios Por ejemplo, de ir y volver ¿Qué precaución es tener? ¿Y qué concepto tiene usted La llegada de apoyo a Martínez Y gobernando Quintero a Racing? Bueno, no, creo que eso lo venimos trabajando Eso es algo que se ha trabajado Desde el principio de año Que he estado acá Es algo que los laterales Siempre van a tener Que es buscar la profundidad Y nada, bueno Hay que tener cuidado Con la espalda Que hay veces Por momentos Nos atacan mucho La espalda Pero por lo mismo Porque estamos Inclinados mucho al ataque Y bueno, hay que Hay que seguir corrigiendo eso Y mejorar esa parte ¿Qué es Roger? Bueno, Roger creo que es un jugador Que tiene bastante experiencia Que todos conocemos Pero nada, creo que allá en la cancha Somos 11 contra 11 Y vamos a salir a buscar todo ¿Qué es Roger? Quintero, bueno Sabemos la calidad que tiene Quintero Es algo que para nadie es un secreto Es un jugador de bastantes cualidades Pero como lo dije anteriormente Vamos a salir a buscar Y somos en la cancha Somos 11 contra 11 Hola Andrés José Luis Alcón de ESPN Quiero preguntarse justamente Por ese concepto Sobre el que ha visto Este equipo de Raz En el equipo de Gago En cómo se defiende Cómo poder Menerar la ventana defensiva Cómo tiene que ser superado En la parte de atrás Porque es un equipo Muy físico Mucho más físico Que el Barcelona Y a ustedes En ese último partido En el Atenasio Les gustó mucho El tema físico Jugando exactamente Bueno, no Creo que Estamos preparados Para Para salir a A jugar Para salir a A jugar cuando hay que hacerlo A correr cuando hay que Hacerlo Y bueno Creo que este equipo Tiene de todo Cuando hay que salir A proponer Lo hace Cuando hay que salir A aguerrear Lo hace Es algo que nos ha caracterizado Buenos días Andrés ¿Cómo lo vive? ¿Cuál es la expectativa Que usted tiene Para este nuevo inicio Del torneo internacional? Bueno, no La expectativa Siempre va a estar alta Es un Son octavos De final de Copa Libertadores Es algo que Uno sueña Y más jugar Con el club De los amores De uno Pues es algo Que es maravilloso Para uno Pero no hay que salir A buscar el todo Y a lograr la victoria Andrés Buenos días Susana Andrés Bueno, no Creo que Se ha venido Trabajando muy bien Con los jóvenes Es algo que Desde hace muchos años Ha estado Muy bien en el club Que es darle La confianza A los jóvenes Y creo que Eso es algo Muy satisfactorio Para uno Porque recibe La confianza De cuerpo técnico Directivos Y los jugadores Más experimentados Entonces creo Que es algo Muy bonito Para uno Que lo llena De tranquilidad Y obvio Uno tiene la responsabilidad De responder A todos Los que lo han Apoyado a uno Y bueno El Racing No, creo que Es un rival Que también juega Que como Todo equipo argentino Pues siempre Tiene garra Nada Pero creo Que es algo Que lo hemos visto Lo hemos trabajado Ya Esta semanita Que viene Y nada Hay que Hay que seguir Hola Andrés ¿Qué tal? Y con que Es el López Para Joder Un día De deporte Un poco Ligado A la luna Vanesa ¿Ustedes Saben De la responsabilidad Tan grande Que tiene A vestir Esa camiseta Técnica Nacional En un torneo Internacional Y enfrentando A un clase De Argentina Como lo de Racing ¿Qué han hablado Internamente Ustedes Precisamente Los Rubinites Bueno Si sabemos Que la responsabilidad Siempre va a estar Ya sea En el torneo Local O en Copa Libertadores Sabemos De la historia Del club De lo grande Que es el club Y siempre Va a haber responsabilidad Para los jóvenes Para los experimentados Pero creo Que nosotros Nos hemos trabajado Bien Para responderles No Sabemos Que en octavos De Copa Libertadores Hay que Corregir los errores Hay que Cometer Los mínimos errores Que se puedan Durante el partido Pero creo Que para eso Nos estamos trabajando Para mejorar Eso Y sacar La victoria Y poder clasificar Muchas gracias Gracias a todos Gracias Gracias Gracias